Y desde muy temprano los agentes de la Dirección General del Sistema Penitenciario con apoyo de la Policía Nacional Civil efectuaron una serie de operativos dentro de Pavoncito, algunos centros carcelarios también con el objetivo de mantener el control dentro de las cárceles, pero eso no es todo. Un hallazgo sorprendente han encontrado las autoridades. Así es, tenemos detalles de los resultados de estas requisas en voz de los expertos, ya el vocero Rudy Esquivel estará siendo abordado por Ligia Toledo. Buenos días Ligia, muy buenos días, ¿cómo estás? Coméntanos que han encontrado las autoridades, por favor, para que abordemos la temática de hoy. Adelante. Así es compañeros en estudio, me encuentro con Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, ya que le dimos a conocer que hubo una requisa en el centro de detención Pavon. Pero Rudy, ¿cuál fue el resultado de estas? Bueno, para el director general Camilo Morales es importante indicar que las acciones operativas en todos los centros de detención se han incrementado. La intención no solamente es ubicar posibles artículos prohibidos, como el día de hoy se confirma en el centro de restauración constitucional, anexo 1 Pavoncito. La importancia es el procesamiento de información de inteligencia penitenciaria que permite la ubicación de armas de fuego, son artículos de alto riesgo, la temporalidad y en qué momento han ingresado y cuánto tiempo llevaban estas caletas construidas, será parte de las investigaciones del Ministerio Público. Pero si es correcto, autoridades confirman que de la una a la mañana a cinco se realizó un operativo interinstitucional en dicho penal. En varias áreas se verificó por manera estratégica la ubicación de estas caletas y es confirmado seis armas de fuego, igual número de cargadores o tolvas para dichas armas, un explosivo tipo granada. Todo queda en manos también del ente investigador para darle seguimiento al proceso de ingreso, la facilitación de medios y en qué momento pudieron haber ingresado. Y por supuesto, más importante aún, evitar que al día de hoy, mediante la readecuación de protocolos, pudieran ingresar nuevamente este tipo de artículos a este penal. Paralelo a ello, a las cinco de la mañana también ingresa un fuerte contingente, también del Sistema Penitenciario, Policía Nacional, Civil y Ministerio Público, al Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Mazatenango, Xuchitepec. Este operativo aún continúa. Con estas acciones suman ya más de 45 operativos realizados del 1 de agosto a la presente fecha, de un total de 280 en el presente año. Rudy, en este caso, ¿cuál es la institución encargada de darle seguimiento y qué es lo que procede? Bueno, en este caso recordemos que por instrucciones del señor ministro y de manera coordinada se está trabajando en instrucciones de seguridad y justicia. Sistema Penitenciario, mediante sus unidades de control, el grupo élite, el sistema penitenciario es apoyado por unidades especializadas de Policía Nacional, Civil en los operativos. A esto se suma el Ministerio Público en su trabajo de investigación formal en cada una de estas acciones. Por ende, de esta manera se están fortaleciendo los planes de prevención para los 21 penales a cargo de la institución penitenciaria. Perfecto. Muchas gracias, Rudy, por atender la entrevista. Compañeros, yo con esta información regreso al set principal, recordando entonces que en desarrollo está la requisa en un centro de detención en Mazatenango. Y más adelante le vamos a dar a conocer cuáles fueron los resultados de estas. Excelente trabajo el de Elige a Toledo, abordando a Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario Nacional, ya con los resultados que nos mencionaba. Vean ustedes los ilícitos que han ido encontrando, amigo televidente, a pesar del esfuerzo que tienen las autoridades en contra de los ilícitos dentro de los centros carcelarios. Al parecer se siguen dando las anomalías y es que justamente las autoridades han confirmado ante nuestras cámaras la realización de este operativo interinstitucional en Pavoncito, el cual inició a la una de la madrugada y culminó hasta las cinco de la mañana de este día miércoles participando elementos grupo élite de la Dirección General Penitenciaria, también elementos de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público. Así es, y como parte de los resultados ya lo daba a conocer Rudy Esquivel, representante de esta institución, que han incautado seis pistolas, seis cargadores o tolvas y lo más impresionante, un explosivo tipo granada que usted está observando en pantalla y que por supuesto también ya está en manos de las autoridades. Se confirma en desarrollo el operativo interinstitucional en una cárcel de Mazatenango, la cual también dio inicio a las cinco de la mañana. Estos operativos se han buscado realizar en estas horas para tomar desprevenidos, en este caso a los reos que se encuentran en este lugar, evitar alguna serie de enfrentamientos o motines. Ya conocemos los resultados y por supuesto estos trabajos continuarán. ¡Gracias!